No nos dejemos llevar por los dichos de la oposición, ya que nuestro presidente Evo Morales en estos años ha manejado nuestro país y se ha visto mucho cambio, ya que algunas personas también lo quieren afectar políticamente y sería que no se deje llevar por esos dichos y que sea fuerte. Todas las obras que tienen por el trato de gobierno que tienen, por haber convertido a Bolivia en un país mejor, por haberlo hecho crecer y por el crecimiento que tuvo toda Bolivia y en ese crecimiento me incluyo muy yo, porque soy muy fan de ellos ya que ellos hicieron crecer mucho el país. Así que a seguir adelante y nunca en diez.